Buen día a todos ustedes y bienvenidos a este cuarto vídeo de la tercera temporada que se titula conociendo tu voz y quiero hablarles un poco de lo que ustedes van a encontrar en este vídeo muchas veces tenemos una idea muy clara de qué es lo que nuestra voz puede o no puede hacer pero realmente nos tomamos el tiempo de explorar las posiciones que podemos lograr con ella hoy quiero trabajar un poco sobre una idea la voz es tan flexible como nos lo permita el vídeo pasado hicimos conciencia corporal con respecto a como mi cuerpo me va diciendo que es cómodo y que no es cómodo así que voy a necesitar asistente para probar una serie de experimentos a través de los cuales vamos a irnos haciendo más sensibles a ciertas posiciones en la voz y cómo lograr ciertos sonidos y cómo recordar cómo hacer esos sonidos y buscar utilizarlos como herramientas para cuando tengamos que cantar así que por favor yo de tan soto manifístate aquí estás otra vez quiero intentar un par de experimentos con jonathan vamos agregarle un par de extremidades y vamos a ponerle un ojo extra a ver cómo funciona así que te voy a pedir que hagas una serie de sonidos te voy a pedir que cierres tus ojos y que imites a lo mejor de tus posibilidades el sonido que estoy emitiendo vale no es con tu lengua es con tu garganta que te refieres como terapéutico y fácil fácil que no debe ser estresante no debe ser tenso terapéutico que debe sentirse relajante como que masajea tus cuerdas este ejercicio es muy bueno unos maestros tuve un seminario en pachuca mark caulking se siente ahora si me enseñaron este ejercicio se llama under water singing o canto subacuático y ayuda mucho porque hace contacto con el paladar para que lo sientas y lo masaje y las cuerdas sientan un alivio de la tensión se reparte mucho mejor la fuerza que se genera en las cuerdas y ayuda a un control interesante sobre el flujo de aire y ese es muy padre me gusta mucho así que intentemos vale eso es perfectamente aceptable gracias John la idea es que este ejercicio nos ayude a relajarnos entonces hay que buscar que ese ese sonido pueda salir sin que nosotros nos sintamos como tensos la idea es que sea como como podrías hablar en ese en ese en ese sonido vale siguiente sonido cierra tus ojos por favor muy bien que sientes en este ejercicio que el sonido va en esta región moviéndose cierto en que regiones en esta parte y más o menos por aquí como los pómulos de repente si bueno una vez más muy bien siguiente sonido cierra tus ojos y respiramos suelta tus manos relajamos nos aprendamos a relajarnos estamos en un ambiente tranquilo de confianza y profundo para aquellos que son mexicanos y violan el chavo alguna vez te acuerdas y la idea es que sea noble y suave el sonido y ayuda a masajear las cuerdas igual como es agudo tiene que ser grave tiene que ser libre esa es la idea siguiente sonido muy bien estás preparado que diferencias encuentras entre esos tres sonidos uno es mas agudo uno mas grave todos tienen la misma altura es la misma nota se siente más grave tal vez será más obscuro o más brillante Más oscuras son las palabras. Esas son las palabras, más oscuro o más brillante, ¿cuál fue más oscuro? Hazlo. El tercero. No, ese es más brillante. No, no me acuerdo cómo eran sonidos. Inténtalo, recuperalo. Ese es el más brillante. Ese es medio. Acuérdate cómo le damos oscuridad. ¿Escuchó? Exactamente. Ese es más oscuro. Este ejercicio es nada más para sentir exactamente qué estás moviendo. Los ojos distraen mucho. Los ojos quieren ver, los ojos quieren tener todas las imágenes, pero mucho reconocimiento de nuestra voz va a venir de adentro, de sentir qué está pasando aquí. Así que te voy a pedir que te coloques una mano en la mitad de tu rostro, tocando esta altura, esta altura, esta altura y esta altura. Exactamente. Y una mano del otro lado tocando tres alturas de tu faringe. Así. Y cierra tus ojos. ¿De esa manera? Exactamente así. Eso es para sentir las vibraciones en diferentes alturas de tu rostro. Emitimos. ¿Qué pasa con tu laringe? Pues... Vibra. ¿Qué hace? ¿Qué más? Véanla. Viene tu mano. Véanla. Antes estaba aquí. Hazla ahora. Y ya no está aquí. ¿Qué hace? Se mueve. ¿A dónde? No sé. Tócala. ¿Para abajo? Ajá. La laringe baja y el sonido ¿qué? Cambia. Se oscurece. Ahora, si la laringe sube. Se aclara. Ahora trata de ir del oscuro al claro. ¿Te fijas cómo sube la laringe? Ese es tu laringe. Ese es su laringe. Mira, levanta tu cuello. Móvela. Ese es su laringe. ¿La vieron? Ahí está. Se mueve. Se mueve. Ese es su laringe. ¿Cuando baja el sonido qué? Cambia. Se oscurece. Se oscurece. Y cuando el sonido se oscurece y su laringe sube, el sonido se aclara. ¿Cómo la bajas y cómo la subes? ¿Cómo lo haces? Cambia el sonido. ¿Con qué? Con tu garganta. ¿Con tu lengua, tal vez? O mi lengua. ¿Te habías dado cuenta? No. Inténtalo. Es tu lengua la que la mueves. Con tu lengua bajas tu laringe. Interesante. ¿Ahora sabes algo nuevo? Sí. Ahora todos sabemos algo nuevo. Con tu lengua manipulas la altura de tu laringe. La lengua está amarrada a la laringe. La laringe no se puede mover sin llevarse la lengua para atrás. Ni llevarse la lengua para enfrente. Entonces, si queremos que la laringe no se suba, ¿qué hacemos? Mantenemos la lengua detrás. Y si queremos que la laringe suba, la bajamos. Mandamos la lengua hacia enfrente. La mandamos hacia enfrente. Es por exploración. Intentemos. Quiero que empieces un sonido neutral, tu voz normal. Baja la laringe. Escuchen el cambio de sonido completamente. Ahora quiero que subas la laringe completamente. Sube la laringe, súbela, 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 suba. Eso. ¿Se fijan? Ahora, quiero que escuchen algo muy interesante. Observa, Jonathan. Escúchalo. Son mis vocales. A, E, I, O, U. Tienen alturas y la laringe se mueve. Entonces, en la garganta de Jonathan se puede observar, levanta un poco tu mentón, di A, A, E, E, I, I, O, O, U, U. Una vez más. A, E, I, O, U. ¿Se fijan su laringe? Se mueve un poco en determinados movimientos. Ahora trata de hacerlo con un poco de voz autoritaria. A, E, I, O, U. Ahora con voz gentil. A, E, I, O, U. Pueden observar, es muy diferente el movimiento de tu laringe en diferentes circunstancias. Tratando de entender esto es, exploro mi garganta, ¿cómo es que hago ciertos sonidos? ¿Cómo es que llego a ciertos sonidos? Explorando todas estas cosas es como empezamos a entender lo que es obscuridad en nuestra voz, lo que es claridad en nuestra voz, lo que es frontalidad y lo que es mandar hacia atrás la voz. Cuando bajas tu laringe demasiado, se escucha la voz tragada. Inténtalo. Llévala hasta el fondo de la laringe, hasta donde puedas llevarla. Y emite un sonido. ¿Cómo se siente? Lleva la laringe hasta abajo, hasta abajo. Y trata de hablar ahí. Di algo. Hola, estoy hablando. Ahora sube la laringe todo lo que puedas hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y habla ahí. No sé, di cualquier cosa. Me gustan los burritos. Y... Me gustan los tacos. Entonces, uno jugando con su voz, aprende a entender cómo funcionan ciertas cosas. Explora tu instrumento. Eso es lo que les digo yo, como su maestro en internet. Exploren su instrumento y anoten todos sus descubrimientos. Así es como el mundo es lo que es ahora. Por eso América es América. Y por eso Noruega es Noruega. Porque alguien fue y le puso un nombre. Si tú vas allí y le dices como, ¡ah, claro! Mi laringe baja. Y eso es las profundidades del mar de Beria. No sé, lo que ustedes le quieran poner. Pero que le entiendan cómo es que llegaron ahí. Así es como construimos el conocimiento. Este... Todos juntamos nuestro aquí para mandar ayuda a la área de cámaras. Suscríbanse. Denle like a nuestra página de Facebook. Es... Nos es muy gratificante recordarles que nosotros estamos en un periodo interesante de actividad y queremos brindarles nuevas experiencias y nueva retroalimentación. Nosotros también aprendemos con ustedes y de ustedes. Y recibimos todas aquellas cosas que nos quieran compartir. Chequen nuestra página en internet. Nos asamos de calor aquí. Comenten cosas padres. Y... Ayúdense. Ayudémonos todos a construir una comunidad que sea digna de envidia. Que la gente nos vea y siga ayudándonos. Y eventualmente nos encontremos en el culmen de nuestro desarrollo como una academia e internet global. Estaría muy interesante ver si eso pudiera suceder. Nosotros estamos con ustedes, así como ustedes están con nosotros. Chequen nuestra página en Facebook. Compártanos con sus amigos. Y... Sigamos cantando. Hasta la próxima. Música 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 Gracias por ver el video.